Hoy tan solo quiero hacer una oración Dando gracias al Señor por todo lo que me dio Tantas cosas, tantos sueños que se hicieron realidad Sin pensar, sin esperar Pero hay algo que es tan grande Que aunque intente no podré, ni siquiera merecer Es la mejor obra de Dios, el cofre vivo del amor Y estoy hablando de vos Nunca podría alcanzar una canción Para al menos expresar lo que siento yo por vos Y aunque el tiempo y la vida nos separen Sé muy bien, sin dudar que vas a estar En todas mis oraciones, en recuerdos y canciones Y en la mesa del altar Y mientras tanto, por favor Quiero hacerte una petición Y estoy hablándote a vos Seguí cantando, sonriendo, luchando Nunca dejes de rezar Que en tu oración yo voy a estar No tengas miedo Seguí tu sendero Y cuando te sientas mal Piensa que Dios nos unirá una vez más Los caminos del Señor son insondables Si te llevan o te traen No se puede predecir Y sin embargo Los momentos que pudimos compartir Quedarán siempre en mí Tantas noches mal dormidos En conciertos y retiros Y en la intimidad de Dios Yo pude abrir mi corazón Al templo vivo del Señor Y estoy hablando de vos Te doy gracias por todas las confidencias Por los chistes y ocurrencias Por las lágrimas también Por protegerme Y regañarme si me alejaba de Dios Siempre ahí estabas vos El Señor me ha regalado Su tesoro más preciado Y en mi pecho lo enterró Me llevaré del corazón El cielo entero hecho canción Y estoy hablando de vos Seguí cantando Seguí cantando Sonriendo Luchando Nunca dejes de rezar Que en tu oración yo voy a estar No tengas miedo Seguí tu sendero Y cuando te sientas mal Piensa que Dios nos unirá Una vez más Una vez más Seguí cantando Seguí cantando Sonriendo Luchando Nunca dejes de rezar Nunca dejes de rezar Que en tu oración yo voy a estar No tengas miedo Seguí tu sendero Y cuando te sientas mal Piensa que Dios nos unirá Una vez más No sé En verdad Sea aquí o en el más allá Pero Él nos unirá Una vez más Oh Jesús Mis pasos me han llevado Tan lejos de ti Mi alma Se ha secado en el desierto Dentro de mí Y escúchame Mi Jesús El amor de mi vida La luz de mi existir No puedo vivir sin ti Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame Voy Al santo lugar Jesús Donde Te conocí Señor 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 Con humildad Venimos a declarar Nuestro amor Sabemos que eres el Dios De toda misericordia Te pedimos misericordia Señor Perdónanos por las veces Que te hemos fallado Perdónanos por las veces Que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra Señor Te amamos mucho Señor Gracias por tu palabra Señor En nombre de Jesús Amén Amén Mi primer amor Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy Al santo lugar Jesús Dilo una vez más Dilo una vez más Mi primer amor 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 Te conocí Quiero invitarle a que esté de pie conmigo una vez más Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él Te amamos Señor Cántelo conmigo El primer amor te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Llévame hoy al santo lugar Jesús Dígase una vez más primer amor Mi primer amor te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Llévame hoy al santo lugar Jesús ¿Dónde te conocí? Cuántos le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros Oh, gracias Señor Que se oiga ese aplauso hasta los cielos Oh, Señor Te aplaudimos Señor Te aplaudimos a ti oh rey Glória 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 Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor. Al nombre sobre todo, nombre. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dios. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Él, Dios. 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 Señor. Sé donde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios, al Dios que me ama Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie con tu Jesús Y no sé Y no sé Y no sé Donde estuviera Si a ti no te tuviera Si yo hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Al Dios que me ama Cada vez más violencia Más maldad Más maldad en la tierra 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 Sigue hablando, sigue aún contestando Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los subtesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Si olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Buscarme, buscarme, buscarme y viviré Mientras tanto aún repito como antaño Mientras tanto aún repito como antaño Cor你看os que me angol sin que la всегда No las han�at kasan O cujaros de los cielos En el ayer O cujaros del oso No me debes nada y sigues a mi lado Y estoy sospechando que me quieres Casi ya ocho años y aunque me conoces Todavía estás aquí Y ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras Es mi vida real Y no puedo concebir ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín, como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Si otros son regalos, tú eres el tesoro Que yo siempre había deseado Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Me ilusiona ser una pieza de museo Y poder sentir cada día en mi dedo El anillo que me une a ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín, como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Oh, Dios te diseñó Con sentido y con ingenio Para compensar Este corazón bohemio Que no sabe andar sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín, como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Oh, como el mar con el delfín, como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid No sabemos que tiene las peoples Cause el mar con el volcán ideal Y también pouvez lograr Lo Bucko, bien Si tú eres presente, me合uca Si eres presente, me gusta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Divino es nuestro Dios, alzamos nuestro amor a Él Alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo Con tu mira al cielo, levanta un resonar Se escucha un gran clamor de aquellos que Él salvó Todo para un rey, cántale también A Jesucristo el Rey Alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo Alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo Adoremos, exaltemos Él es santo, Él es santo Con dulces nuestro Dios, su amor nos rescató Con infinito Dios, su amor nos redimió Aleluya, aleluya, Él es santo, Él es santo Aleluya, aleluya, Él es santo, Él es santo Adoremos, exaltemos, Él es santo Adoremos, exaltemos, Él es santo Aleluya, 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 ale Y podría contar de ti cien mil historias y jamás te haría justicia Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia Y aún haciendo lo que debo sigo aún debiendo todo a tu clemencia Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en mil años te podría pagar Y por más que aprenda no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer, cada mañana es volver a nacer en la cruz Donde primero vi la luz, las manchas de mi alma yo la veo La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar Y por más que aprenda no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer Era la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz Y habrá una réplica para la sextina y pintará otro Velázquez las meninas Y volverán las oscuras golondrinas, pero nada igual a lo que un día se logró En la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz La realeza que se obstina, tu cabeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz En un mundo de profunda oscuridad Y hace en un mundo de profunda oscuridad Y hace en un pesebre luz que alumbrará El perdido la verá y encontrará El camino, la verdad y la vida Aleluya a nuestro Dios, su promesa Él cumplió Ha nacido el salvador, la esperanza del mundo Jesucristo el Señor, con nosotros habitó Vida eterna ofreció, alma sin pecador La ofrenda sin igual se vino a dar Padre eterno consejero, Dios de paz El poder sin principio ni final Por la humanidad, por la humanidad se vino a entregar Aleluya a nuestro Dios, su promesa Él cumplió Ha nacido el salvador, la esperanza del mundo Jesucristo el Señor, con nosotros habitó Y de eterna ofreció, alma sin pecador El niño se escuchó Nació el Hijo de Dios Nació el Hijo de Dios Nació el Hijo de Dios Que carne se vistió Que nos da salvación Nació el Hijo de Dios De carne se vistió De nuestra salvación Gloria al Hijo de Naví Su reino no tendrá fin El gobierno y poder Estampan con sus pies Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Y de eterna ofreció Almas y pecador Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Y de eterna ofreció Almas y pecador Amén Un mar a los Amén Amén Oh cuán glorioso día, cuando cayeron mis cadenas Oh cuán glorioso día, cuando la tumba fue abierta Oh cuán glorioso día, los muros que nos separaban Cayeron como polvo, ahora tú vivo estás en mí Pues Él resucitó, Jesús resucitó Oh cuán glorioso día, cuando cayeron mis cadenas Cuando la eternidad fue abierta, tu reino ha venido El mundo nada tiene en mí Pues Él resucitó, oh 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 Jesús resucitó, oh 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 Pues Él resucitó, oh 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 Jesús resucitó, oh 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 oh, oh oh Él se resucitó, oh 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 oh, oh oh Jesús resucitó, oh 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 Donde está muerta tu aguijón, sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó, oh 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 Cristo Jesús resucitó, hoy vivo estoy en mí Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 Cristo Jesús resucitó, oh 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 oh, oh 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 Tu vivo esta, send me Tu vivo esta Oh, 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 oh Eso necesito, oh, 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 oh El resucitó, el recibido